Colombia 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Colombia! 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 No le pegue a la nena No le pegue Y con usted Chalito de casa Chalito de casa No le pegue a la nena Porque el alma se me quita mi piel No le pegue a la nena El chamba lo sabe Y tú también No le pegue a la nena